No entendés y no sé qué es lo que decís tu voz Yo sé que no sos el mejor, mejor perder lo que he vivido que sos Y mirar, yo sé que no sos el mejor Me gustó tu emoción, sé que no entendés Te pregunto tu emoción, sé que no entendés No entendés y no sé qué es lo que decís tu voz Yo sé que no sos el mejor, mejor perder lo que he vivido que sos Y mirar, yo sé que no sos el mejor Me gustó tu emoción, sé que no entendés Me pregunto tu emoción, sé que no entendés